Iba caminando por estar en ese papá, se me miró Iba por los partes con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriendo aquí, iba volando sobre el mar, con la vida derrota Iba muriendo aquí, iba sin luz, iba sin luz, iba sin luz Iba muriendo aquí, iba sin luz, iba sin luz No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos!